Ok, buenas tardes, estimada gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando este buen solecito. Está bueno el calorcito. Bueno, el día de hoy voy a responder unas cuantas preguntas o dudas que se han generado en estos días. Miren, Orca y Gaúcia sirven para lo mismo, pero funcionan de diferente forma. No hay un equivalente exacto entre los Basit Set que usa, o el método y el Basit Set que usa Gaúcia y el que usa Orca. Orca usa un equivalente, ¿vale? Con otras, ¿cómo se dice? Aproximaciones. Entonces, si nosotros venimos de Gaúcia, pues cuando llegamos a Orca, vamos a tratar de hacer, o sea, queremos tratar de hacer lo mismo que hacíamos en Gaúcia, pero no. Aquí necesitamos saber la equivalencia. El método, pues sí, ahí sí se mantiene, pero con algunas restricciones y o mejoras en cuanto a la precisión y exactitud de los cálculos. Todo depende del algoritmo de cálculo que estén utilizando o el método y el Basit Set que estén utilizando. Hay en internet una página un poquito interesante que les puede ayudar. Ah, me equivoqué. que les puede ayudar. Se llama Basit Set Exchange. En esta puedes ver o visualizar más o menos, no es exactamente rigurosa. No sé qué tan actualizado esté porque Orca sigue evolucionando. Gaúcia también sigue evolucionando. Esta, no sé, esta página parece ser que está basada en citas bibliográficas, ¿sí? O sea, conforme van realizándose trabajos y actualizaciones en los programas o ejecutables de cálculo, las ecuaciones, pues van surgiendo nuevas bases de cálculo, métodos y Basit Set, ¿no? bases de cálculo. Entonces, yo les había dicho que tuvieran cuidado a la hora de utilizar el Basit Set y el método, o sea, el método y el Basit Set, dependiendo cómo tienen o qué átomos tienen en su estructura. No se puede usar, por ejemplo, un solo Basit Set con todos los átomos, ¿sí me entienden? No se puede por la restricción en los orbitales atómicos y este, etcétera, ¿no? que ya, por ejemplo, algunos orbitales P y, bueno, principalmente los D que son un poquito más, más, un poco más diferentes, más, este, no, 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 las ecuaciones son un poco más complicadas, entonces el programa no tiene la capacidad, o bueno, no tiene todavía esa capacidad de resolver ecuaciones muy, muy, este, muy complicadas, entonces nos adaptamos a lo que ya se ha hecho en la práctica y, por ejemplo, yo les comentaba, comúnmente el yodo sí se encuentra en estructuras, en principios activos, en medicamentos, entonces hay que tener cuidado. Si ustedes están tratando de modelar o hacer cálculos con metales de transición o, sí, metales de transición, van a tener problemas porque, por ejemplo, en orca hay que especificar la base, el Basit Set sobre ese metal y diferente con respecto a los demás átomos, si hay, si átomos de carbono, este, nitrógeno, oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yodo es uno de estos, de estos átomos que es pesado, entonces ya no podemos aplicar el mismo método o el mismo Basit Set para el yodo, entonces tenemos que hacer una pequeña simplificación, entonces ahí vamos a tener problemas, entonces para Gaussian estos Basit Set sí se pueden utilizar para que no tengan problemas porque ese es uno, es un problema muy común que nosotros queremos utilizar el mismo método y el mismo Basit Set para todas las moléculas, pero no, oh sorpresa, que cuando utilizas átomos ya muy pesados o pesados, este, ya no se aplica, entonces hay que volver, regresar a hacer la simplificación y usar un Basit Set más simple, no tan complicado, o sea, si lo tienes híbrido, utilizar uno normal o uno que sí pueda, como se dice, involucrar el átomo que estás trabajando y bueno, pues aquí hay unos que sí más o menos, perdón, unos que sí se pueden utilizar, ajá, no sé, bueno, aquí me marca, en esta tablita me marca todos los átomos que pueden, se pueden utilizar con esa base de cálculo o el Basit Set, si, hasta el Yodo y hasta el Seón, ya más se tiene que hacer otro, vamos a ver aquí, no creo que ya haya para estos, no, esto ya sería un poco más complicado, entonces este, sería un poco más complicado y pues no, verdad, entonces hasta esto, vean hasta dónde pueden ustedes abarcar estos átomos, la química de los medicamentos, principalmente abarcar estos grupos, estos periodos, grupos, entonces estos átomos y hasta los halógenos, hasta el Yodo, de ahí en fuera, pues los metales más comunes, el zinc, el cobre, el aluminio, bueno, aluminio no hay para medicamentos, el boro tal vez, el níquel, el cobalto, el fierro, el manganeso, el magnesio, el magnesio, bueno, si no hay problema, entonces, para que tengan cuidado, ahora, esa es por una parte para que se minimizar los errores que tenemos a la hora de seleccionar un método, es un poco complicado de explicar, este, cada vez que hagan un trabajo con programas teóricos, tienen que darse una empapada acerca de todas estas bases de cálculo que se pueden aplicar, busquen información, busquen, este, artículos en donde ya se hayan aplicado la base de cálculo que ustedes quieren utilizar o el basic set que quieren utilizar para que no tengan ningún problema, y si hicieron alguna modificación o utilizaron algún, este, método de precisión para dar mayor precisión o exactitud o una convergencia en cuanto a la energía, entonces, ustedes tienen que buscar un poco de información para minimizar los errores, ahora, ya que están dispuestos a trabajar con esto, en este caso es ORCA, hay muchos errores con ORCA, por la combinación de estos métodos y el basic set, que, bueno, son propios de ORCA, en algunos casos son propios de ORCA, no están para exactamente, por ejemplo, los de los basis set de Gaussian, no están exactamente en ORCA, sino que en ORCA hay sus equivalentes y, pues, por eso, tenemos nuestro manualito que nos da este ORCA, y nos dice aquí toda la descripción del método que ustedes quieran utilizar, yo, por ejemplo, utilicé un método que ya, bueno, es un método que da, aquí lo platica, este, ¿cómo se llama? ORCA en el manual, ¿por qué utilizar este? no es un método tan preciso ni tan exacto, pero sí es óptimo para la optimización de geometría de moléculas que no van a requerir un estudio muy minucioso de propiedades, por ejemplo, orbitales moleculares, densidad electrónica, sí se puede, sí se pueden calcular y es una aproximación, pero, este, se tiene que dar más exactitud o aplicar algunas, por ejemplo, aquí algunas, este, algunos algoritmos de precisión, de corrección para tener un buen cálculo, entonces, yo lo que necesito para, para, porque muchos, muchos autores, digo autores porque son personas que les he preguntado, e incluso aquí en YouTube, que hacen optimización de geometría, bueno, no hacen optimización, pero hacen docking, entonces, la pregunta siempre obligatoria es, ¿haces optimización de geometría antes de meter la estructura a docking? y la respuesta es que dicen que no, que no es necesario, pero muchas de las veces no lo hacen porque se quieren ahorrar trabajo, en parte, bueno, hay un 50% de que tienen de razón, ¿por qué? porque al meter la estructura a docking, estoy metiendo una, una geometría o una conformación de la estructura en 3D, específica, teóricamente que está, se acerca a, a una conformación o configuración real, ¿sí? casi, casi real, entonces, cuando tú la metes a docking, lo que hace el programa es, modificar esas coordenadas, esa configuración o conformación, entonces, ya, bueno, lo que dicen o argumentan los, los investigadores es que ya no tiene sentido meter una estructura optimizada si el programa la va, va, va a, va a modificar las coordenadas, pero aquí viene el otro 50%, nosotros tenemos que trabajar lo más, porque en el mundo de la, de la química teórica, en la química computacional, hay muchos, pero muchos, este, simplificaciones que se le hacen para, desde, incluso desde la, al proponer la ecuación o las ecuaciones de, de onda, las funciones de onda, al proponerlas, donde, donde entra la energía, la energía potencial, la energía cinética, la energía interna, etcétera, etcétera, la temperatura, que a lo mejor, en este caso, se está trabajando a, a la temperatura ambiente, y la temperatura ambiente se, se mantiene, pues esa influencia de la temperatura, en la, sobre la energía, se discrimina, se va simplificando, entonces, de una ecuación que tú tienes muy complicada, se va obteniendo una ecuación un poco más sencilla, y más trabajable, precisamente, ese es el problema, con los átomos pesados, porque generan ecuaciones mucho más complicadas, y mayor número, que bueno, una computadora normal, como la de nosotros, no tendría la capacidad de, de, de manejar esa cantidad, de ecuaciones, o de información, se tardaría demasiado, sería casi, casi imposible, si se puede, pero hay, solamente, las personas, que trabajen, con precisiones mucho mayores, y exactitudes mayores, si, lo tendrían que hacer, pero nosotros, que trabajamos, con docking, y con estructuras, que no necesitamos, un algoritmo tan, tan pesado, para hacer una optimización, este, pues, es conveniente, entonces, ese es el otro 50%, de que si se le debe de hacer, yo, yo, según, en mi opinión, si se le debe de hacer, una optimización, ¿por qué? Porque, al hacer la optimización, tú puedes obtener, muchas otras propiedades, físicas y químicas, de tu estructura, ¿sí? A pesar de que, el docking, o autodock, descompongan las coordenadas, o modifiquen las coordenadas, el principio, ahí está, que, como, al principio, ¿cómo está la densidad electrónica? Incluso, voy a hacer un ejercicio, de antes y después, para obtener, o sea, la conformación, que metes, antes, con optimización, y sus cálculos, y, con una conformación, que sale, que, que tenga mayor afinidad, digamos, que la de mayor afinidad, que sale, de, de autodock, o de vina, del docking, ajá, y veamos, para que veamos, la diferencia, de cómo es que se distribuye, la densidad electrónica, antes y después, del docking, ¿sí? Entonces, muchos, muchos, eh, revistas, te indican, que, bueno, te preguntan, no, te, mejor, no te lo, no te lo exigen, pero te preguntan, ¿por qué no haces una optimización de geometría de las estructuras? Y hay artículos, que sí los hacen, además, puedes aprovechar los datos, que estás obteniendo, de la optimización, con Gaussian, o con Orca, con Orca, perdón, puedes utilizarlos, para generar otro artículo, o sea, todo va ligado, todo, toda la información, va ligada, no se hace, no se hacen, cálculos, al ahí se va, y nada más, porque sí, porque me lo dijeron, o porque se tiene que hacer, sino que se le puede sacar provecho, a toda la información, que estás generando, y reutilizarla, e implementarla, en, no sé, en, generar hipótesis, en docking, que, de acuerdo a la distribución electrónica, que estás obteniendo, antes de, de, de meter un docking, y después, de que se metió el docking, como la, la proteína, modificó esa densidad electrónica, o se distribuyó esa densidad electrónica, para generar, una afinidad, ligando proteína, entonces, sí hay, ideas, o sea, todo esto, miren, no sé si es nuevo, a mí se me ocurrió, es un punto de vista, el que quiera aprovecharlo, ahí está la idea, no es que yo, que yo quiera que ustedes lo hagan, porque mi, porque a mí se me ocurrió, no, es el que lo quiera hacer, todos estos videos, están hechos, con la finalidad, de que ustedes quieran hacerlos, y que aprovechen, como los quieran implementar, o sea, esto, esta información, no es así, no es cuadrada, o sea, no es de que tiene cuatro lados, y hasta ahí se acabó, sino que ustedes tienen que darle la forma, la forma, plantear sus hipótesis, y adaptar todos estos ejercicios, que yo estoy presentándoles, adaptarlos a sus trabajos, y de ahí, van a obtener mucha información, que ustedes tienen que aprender a interpretar, porque yo les puedo decir, este, muchas cosas, y argumentar varias cosas, lo básico si quieren, pero, toda la información que estén generando, y que estén sacando y obteniendo, la tienen que interpretar, porque está pasando esto, porque esta estructura, si tiene átomos muy electronegativos, es menos afín que otra que no tiene átomos electronegativos, o electrodonadores, o electroatractores, como se diga, como lo hablamos en química, este, ustedes tienen que aprender a interpretar, y dar sus hipótesis, sus ideas, y bueno, si muchas más personas hacen trabajos parecidos, pues sus hipótesis, a la verdad, se van a convertir ya, bueno, ya no van a ser hipótesis, ya van a ser teorías, y a lo mejor, pues ya van a ser aceptadas, ¿no? Claro, ese es soñar, pero así se empieza, entonces, todos estos trabajos, ustedes tienen que aprender a adaptarlos a sus trabajos, ahora, cuando adaptamos algo, siempre sucede que va a haber errores, va a haber errores, y hay que ver qué es lo que está fallando, y por qué no se puede, no se puede implementar así tan fácilmente, no es nada más de que, de que ya me lo enseñaron, y ya lo voy a hacer así, no, eh, miren, otro de los objetivos de este canal, es generar gente, gente pensante, ¿a qué me refiero? A generar gente o mentalidades con una actitud que va más allá de lo que les están presentando, o sea, no ser tan objetivos, ¿sí? Hay que aprender a extraer la idea esencial de lo que les están enseñando en sus trabajos en general, clases, trabajos, las enseñanzas con sus asesores, sus experiencias personales, etcétera, hay que ir más allá, o sea, hay que ir, hay que ser más, este, abstractos para extraer la idea esencial de lo que están aprendiendo, ¿sí? No nada más, no se mecanicien, mire, muchos de los problemas de los investigadores, vamos a continuar, muchos de los problemas de los investigadores, es que les enseñan, tal cual les enseñaron hace años, entonces, cuando ustedes lo aprenden, se mecanizan, entonces, cuando les cambian las leyes, las normas, las reglas, los proyectos, ya no se aplica de manera igual, ¿sí me entiendes? Porque todo se está actualizando, hay nueva información que surge cada día, día con día, ese es el problema que tenemos nosotros los investigadores, que tenemos que estar al día con todas estas nuevas cosas que salen, para poder adaptarnos, y adaptar lo que ya salió nuevo, para obtener más resultados, fíjense, perdón, muchas de las cuestiones, por ejemplo, yo he escuchado a muchos de los alumnos, oh, no se cago, muchos de los alumnos, que dicen, bueno, ¿por qué voy a hacer este proyecto, si fulanito ya lo hizo y lo publicó? Esa es una idea muy retrógrada, que no, que debemos de evitar, no sé, pero optimizarle, que debemos de evitar, ¿por qué? Porque habrá cosas que se le fueran al autor anterior, o al que ya lo hizo, o nosotros lo podemos aplicar, si ya lo hizo, nos facilita un poco el trabajo, y lo podemos aplicar en otro lado, en otras circunstancias, en otra proteína, por ejemplo, yo tengo un conocido, fíjense, esto es una tranza, pero así es, así se hace, tengo un conocido, que trabaja docking, y lo que hizo fue, crearse una serie de estructuras, una serie de estructuras, no sé, vamos a decirle, 10 estructuras diferentes, pero lo que hizo fue bajarse, pues varias proteínas del PDB, y las doqueó, en cada una de esas proteínas, claro, planteó sus hipótesis, sus ideas, y lo adaptó, y lo que hizo fue, vamos a decirle, si bajó, 10 PDBs, diferentes, de diferentes blancos, no del mismo, de diferentes blancos, no sé, diabetes, cáncer, Alzheimer, qué será, inflamación, o dolor, analgesia, bajó diferentes proteínas, y doqueó, sus 10 mismas estructuras, en cada uno, y cuántos, cuántos artículos, creen que sacó, pues por lo menos 10, con las mismas estructuras, solamente, ahora, nosotros le llamamos refritos, pero en ese caso, tiene razón, no es discutible, no está mal, o sea, digamos que, éticamente, como que no, no va, porque hay que generar, proyectos, que sean productivos, que se puedan, aplicar, sí, aplicar directamente, no nada más, hacer por hacer, entonces, pero bueno, es válido, él lo que necesitaba, era, currículum, nada más, artículo, relleno, para que le sigan, sigan dando sus, pagando sus becas, porque el investigador, vive de sus, de apoyos, no tanto de sus salarios, sino que de apoyos, entonces, tiene que generar, y pues, tiene que buscarle, de todos lados, entonces, cuando ustedes, se mecanizan, y les cambian, es, análogamente, es la enseñanza, miren, yo he tenido muchos problemas, en las escuelas, en las que he dado clases, porque te dicen, hazme tu plan de, de enseñanza, o como le llaman a ese, como le llaman a esta, tu cronograma de, planeación, didáctica, planeación, de enseñanza, no me acuerdo como se llama, pero son todas las, todo, o sea, en detalle, tienes que escribir en detalle, todo lo que vas a hacer, vas a enseñar, cómo lo vas a hacer, los elementos que vas a utilizar, si tienes que salir a algún lado, si los vas a enviar a algún lado, cuánto tiempo vas a destinar a todo esto, tienes que hacer toda esa planeación, creo que se llama planeación didáctica, algo así, tienes que hacer toda esa planeación, pero fíjense, hay una, dentro de esa planeación, hay una actividad, que utilizan muchos maestros, si, por ejemplo, las cancioncitas estas, que les ponen, para que se aprendan los, los elementos de la tabla periódica, para que se aprendan los, que, que, que otra cosa se me ocurre, pues es que no, la verdad, o sea, a mí no me enseñaron de esa forma, o sea, utilizan canciones y tonadas, por ejemplo, este, para proteínas, para genes, para, incluso para matemáticas, utilizan canciones y tonadas, pero fíjense, ustedes se mecanizan, ese es el problema, por eso hay mucha gente distraída, que sabe, o sea, aprovechó las cancioncitas, y aprendió, pero, cuando están ya en, en un campo de desarrollo profesional, o, haciendo un, este, ¿cómo se dice? perdón, perdón, que me alargué, ya le di, este, optimizar, pero optimizar, vamos a darle, a guardar el orca, eh, aprendieron, pero, mediante tonaditas, auxiliares educativos, ¿sale? ¿qué es lo que pasa cuando ya te cambias, a un lugar, en donde ya no está permitido, estar con cancioncitas, o se ve mal, porque un, una persona, que verdaderamente sabe, y comprende las ideas, no necesitas, no necesariamente necesitas tonaditas, versitos, ideas, cosas así, si, se recurren, pero ya profesionalmente, no se utilizan, como que son infantilismos, ¿sale? entonces, un investigador, que sabe, dice, somete sus ideas, sus hipótesis, al criterio de los demás, es porque sabe, porque conoce, entonces, nosotros que tenemos, tenemos que, crear esa capacidad, todos la tenemos, pero nosotros que hacemos investigación, tenemos que desarrollar, esa capacidad más, o sea, desarrollar más, esa capacidad, de entender las cosas, de captar ideas, de abstraer las ideas, y objetivos, de los temas, de lo que estás viendo, de lo que estás estudiando, para que lo adaptes, a tu trabajo, y te va a hacer, te va a hacer la vida laboral, mucho más sencilla, y más productiva, que si estás mecanizado, por ejemplo, yo conozco, un, un, este, un investigador, sí, conozco un montón, y pocos son los que, verdaderamente, entienden las ideas, por ejemplo, el doctor, que me enseñó, este, síntesis orgánica, pero, no me refiero a la teoría, sino a la práctica, a la experimental, al ya mover los matraces, y solventes, y meter columnas, etcétera, ese doctor, me enseñó a mover las manos, mira, así, 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 me traía, no me traían en friega, porque, se comportan, no son, ya no son como antaño, que te traían con el látigo, eso pasa mucho, en los centros grandes, de investigación, uno que está por ahí, por politécnico, y otro que está ahí, por este, ciencias, digo, no, este, ahí por el casco, de santo tomás, los mecanizan, entonces, cuando les cambian las ideas, las tonadas, ya no saben qué hacer, se pierden, les cuesta trabajo, volverse a adaptar, entonces, una persona, que verdaderamente, entiende los temas, aprende, es autodidacta, y, y adapta, muchas de las ideas, a su trabajo, mira, eso, su información, su trabajo, fluye, fluye, y va a tener las puertas abiertas, en cualquier lugar, entonces, digo, no está mal, saber, las cosas, pero, tienes que ir más allá, pero bueno, esa es otra cuestión, que luego platicaremos, ¿no? Voy a generar, el archivo de entrada, para Orca, le voy a decir, metré optimización, ahorita, miren, el problema, de utilizar abogadro, si se puede utilizar, pero abogadro, no está tan actualizado, como, como, o sea, no va a la par, no se actualiza a la par, como Orca, entonces, Orca, lo que es el programa de optimización, este, se va actualizando, en cuanto a los, basic set, a las, ecuaciones, a, o sea, va teniendo correcciones, e implementaciones, de nuevas funciones, entonces, Orcas, digo, abogadro, perdón, se va quedando atrasado, entonces, tiene una, digamos, que, una librería, de basic sets, o de, de métodos, un poco atrasada, que, cuando lo utilizamos, lo utilizamos, ese es el principal falla, por eso, yo no utilizo tanto Orca, más que para generar el archivo, el INP, el de entrada, pero, este, manualmente, lo tengo que modificar, porque, marca siempre error, y es por lo mismo, de que, Orca, tiene un basic set, o librerías atrasadas, entonces, que ya no, no se usan, o que a lo mejor, cambiaron de nombre, o, por una letra, te cambia todo, entonces, aquí, comentario, nada, por ejemplo, método, DFT, y bueno, esto es lo básico, pero, si te vas aquí, en advanced, le das aquí, DFT, Single Point, Geometria Optimización, bueno, ahorita voy a generar, el, el archivo de entrada, me voy acá, DFT, funcional, vamos a ponerle, V3Lib, que sería el equivalente, en Gaussian, el grid, 4, vamos a decirle, 4, Final Grid, Default, vamos a dejar todos más, Default, en data, comentario, Moz, Basic Set, Cartesian, Print Level, Normal, Large, creo que, esto, es la cantidad de información, que imprime, en el archivo de salida, normal, es que, puedes reducir la cantidad, hay datos, que no son muy necesarios, o que no utilizas, sino que son, resultados, que arroja, Orca, pero vamos a dejarlo normal, entonces, vamos a darle a Generar, y, Uy, ahí viene la música, a ver si no nos, nos, es en la calle, no puedo evitar eso, tendría que, ay, voy a tener que pausar el video, metanol, vas a dejarlo, op, yo siempre le pongo optimización, y guardar, entonces, ya generé el archivo de entrada, hoy, el archivo de entrada, aquí está, aquí está, miren, esto sería, el equivalente, en DFT, para, parecido a Gaussian, si, eh, el problema de esto, es que hay cosas, que ya no se utilizan, por ejemplo, este grid, probablemente, no se utilice, no sé exactamente, no sé exactamente, cuál es el detalle, necesito, mucha información, preguntarle a los desarrolladores, qué son los nuevos, hay que ver los, cómo se llama, las, question, el forum question, o cómo, las preguntas, el foro de preguntas y respuestas, y ver qué es lo que es nuevo, no, y hay otro, en el, en el manual, no sé si vengan las correcciones, y cosas que se le han añadido a Orca, entonces, este, sí, por ahí está el archivo de todo lo nuevo de Orca, no, entonces, si yo corro este, este, archivo de entrada, así directamente como está, probablemente me marque error, vamos a hacerlo, ya tengo mi archivo de entrada, aquí está, voy a ejecutar un terminal, ahorita estoy trabajando con Windows, pero este, Linux, es teóricamente similar, entonces tengo que darle Orca, no le pongo el exe, porque ya está en como variable de entorno, y me lo reconoce, pero podría darle el exe, punto, exe, vamos a dejarlo así, archivo de entrada, metanol, op, metanol, op, INP, ay, signo, mayor que, espacio, metanol, ahí está, aquí, le vamos a decir que sea el out, y el ampersand, entonces, voy a darle enter, si todo está bien, pues va a correr el cálculo, pero si hay algo que no coincide, en el archivo de entrada, o sea, ay, déjeme cerrar la ventana, ching, ay no, voy a tener que pausar el video, y continuar más al rato, porque la música me va a tumbar el video, ay no, bueno, voy a dejarlo así, ah, ya sé quién es, la fiesta que hay acá adelante, ay, se me fue la voz, oh, que la canción, ay, como le quito el audio, no, pues necesito el audio, bueno, señores, estimada gente de YouTube, es música, es en la calle, no puedo controlar eso, por favor, no me quiten, no me censuren el video, este, no es mi culpa, eso yo no lo puedo controlar, bueno, gracias, entonces, si algo está mal, en el archivo de entrada, automáticamente va a arrojar un error, y vamos a ver, qué tipo de error es el que arroja, no, entonces vamos a darle enter, y vean ustedes, aquí ya me arrojó un error, me dice, file, orca, orca mine, mining, 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 4, ccp, línea, no sé qué, este es uno de los errores que arroja, entonces vamos a ver, qué es lo que arrojó en el archivo de salida, aquí debe de estar, y aquí, dice, input, error, o sea, que hay un error en el archivo de entrada, algo que no está especificado, y luego aquí dice, no reconocido, o duplicada, palabra clave, o sea, palabras claves no reconocidas o duplicadas, en una simple línea, en una línea de entrada, o sea, en la simple línea de entrada, algo así, que, y aquí nos marca qué es el grid 4, y esto es porque utilicé, aquí está, y esto es porque utilicé, los parámetros de Gaussian, digo, de abogadro, perdón, de abogadro, entonces, hay cosas que no, no debo de meter, en este caso, pues, marcó el grid, entonces me voy a ir, déjenme cerrar este, me voy a ir a mi archivo de entrada, y le voy a quitar S, entonces, vamos a quitarle eso, control S, y vamos a ver, si jala, voy a volverlo a ejecutar en lo mismo, y a ver si jala, ahí teóricamente, jalo, vieron, esa es la parte, una de las partes que Gaussian, digo, Orca, tiene error, entonces, probablemente, esa bandera, ya no exista en Orca, o cambió de nombre, o la quitaron, porque, abogadro, trae las librerías, desde el inicio, o no sé, desde cuándo empezaron a implementar, abogadro, como este, visualizador, para, para este, ¿cómo se llama? para Orca, o para generar, este, los archivos de entrada de Orca, entonces, este, pues, marca un error, si no, si está esto presente, entonces, cualquier detalle, que esté, en el archivo de entrada, cualquier detalle, que no coincida, si está en una posición mal, si falta un, un símbolo, si falta una letra, si tiene una letra de más, si está mal, incluso, si está mal la estructura, automáticamente, Orca, te va a decir, que la estructura, está, muy dispersa, o algo así, te lo va a decir, si me ha pasado, y más, marca eso más, cuando, no, haces preoptimización, por eso, yo siempre hago, la preoptimización, para evitar, errores, desde el principio, hay que evitar, evitar obtener errores, sale, miren, yo, no, desde el principio, cuando yo comencé, tenía de errores, un montón, pero bueno, siempre en el programa, te recomienda, irte al archivo log, o al archivo de salida, que ahí es donde guarda, toda la información, del error, entonces, pues ahí vas aprendiendo, entonces, hay que ver, qué onda, qué está pasando, y, y pues ahí vas a obtener, mucha información, y si no, ahí están los foros, y si no, pues también está mi canal, no, vamos a esperar, no creo que se tarde mucho, es una estructura muy pequeña, está usando un procesador, entonces, este, Windows, no me conviene, para hacer optimización, o cálculos, prefiero utilizar Linux, y utilizar por lo menos, dos núcleos, para que pueda yo, más o menos, ir, ahora, esta es otra, otra información, adicional, en la máquina con Linux, pues si lo contienen, lo conté en el video pasado, que, bueno, ahorita me atrasé, por eso estoy haciendo videos, ahorita ya terminó, el, en la optimización, por eso me atrasé, porque los discos mecánicos, se desgastan bastante, con los cálculos, entonces, sufre mucho el disco duro, y más con Windows, maltrata un montón, la, el disco duro, principalmente, lo maltrata, pero, extremadamente, reduce su, miren, yo compré un disco duro, nuevo, 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 lo puse, y estoy haciendo las optimizaciones, aquí los videos y todo eso, con Windows 10, y me duró, máximo seis meses, ahí lo, ahí lo tengo, tengo ahí el disco duro, lo quise pasar a, este, a Linux, si funcionó, creo que una, una semana, y chafió, entonces, este, y ya era nuevo el disco, entonces, ahora estoy con unidades de estado sólido, lamentablemente, esta es otra cuestión que quiero aclarar, eh, yo no uso, bueno, no había usado discos de estado sólido, o SC, unidades SCD, en los cálculos, o sea, en la máquina que tengo para los cálculos, ya sea Windows o Linux, no los uso, porque los SCD, son caros, ahorita, hasta ahorita son caros, voy a hacer un video de, hablando de puro SCD, para, para usarlos aquí en cálculos, y mis ideas, pero les adelanto, yo no uso los SCD, no porque no sirvan, para hacer cálculos, al contrario, sirven muy bien, aceleran la máquina, todo corre más fluido, es muy conveniente utilizar, un, una unidad de estado sólido, en Linux o Windows, si, te recupera mucho, o mucha capacidad de la máquina, solo que, el problema que tienen, las unidades de estado sólido, es que son muy sensibles, al desgaste, si tú, estás escribiendo, sobre escribiendo, la información, o sea, que me refiero, a que escribes, borras, escribes, borras, o sea, guardas información, la eliminas, guardas información, la eliminas, eso va desgastando, las celdas de información, de la unidad de estado sólido, y, si, el fabricante, te garantiza, tres años, nada más, la unidad de estado sólido, imagínense, con, un trato más rudo, que es en los cálculos, por ejemplo, las dinámicas moleculares, son las que son más pesadas, generan muchos archivos, muy pesados, incluso arriba, de los 10 gigabytes, gigabytes, en una sola corrida, en un solo cálculo, y puede ser más, dependiendo, que tanto tiempo quieras, que tanto tiempo, vayas a hacer, de este, de dinámica, y los rangos de temperaturas, o intervalos de temperaturas, que quieras tratar, entonces, son archivos muy pesados, que tú, tienes que sacar de la máquina, porque, el disco se va a llenar, entonces, tienes que pasar, las atención, ese, esa acción, de estar escribiendo, borrando, y escribiendo, información en el disco, desgasta la unidad de estado sólido, el disco duro, al ser magnético, no tiene tanto ese desgaste, y puede, durar mucho, puede durar mucho más, pero, regresando a los SCDs, el SCD, si le afecta, estar escribiendo, la información, y ustedes, ustedes vieron aquí, en la, en la carpeta, que se generaron, varios archivos, temporales, que cuando termina, el programa, de Orca, y, nos muestra, los, este, los resultados, elimina, los archivos temporales, todos los, archivos de cálculo, Gaussian, Orca, Games, generan archivos temporales, Gaussian, los guardan, la carpeta, que se llama, Scratch, este, ¿cómo se llama? Games, lo guardan, la carpeta, una carpeta, que se llama, Temp, o temporales, y al terminar el cálculo, los elimina, entonces, esa acción, de estar eliminando, continuamente, los archivos, desgasta, la unidad de estado sólido, ahora, si ustedes, están dispuestos, a solventar ese gasto, y utilizar unidad de estado sólido, no hay problema, simplemente, la única conveniente, es el, 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 el costo, porque no sé, ahorita voy a, voy a probar una unidad de estado sólido, y voy a ver cuánto tiempo me dura, con los cálculos, porque si, el fabricante, solamente, te garantiza, tres años, no quiere decir, que te va a durar tres años, puede durarte un poco más, pero, con un, trabajo normal, pero, con nosotros, de cálculos, pues, es un desgaste bastante, entonces, probablemente, no aguante los tres años, entonces, como le comentaba, a un compañero, a un colega, que me escribió, si los puedes utilizar, en, no hay problema, de utilizarlos, en cálculos, con Windows, o Linux, no hay problema, si se puede utilizar, y es mucho mejor, es óptimo, es muy, mucho más, más productivo, te acelera la máquina, el problema, es nada más, el costo, porque si no te va a durar, tres años, no creo que te aguante, ni siquiera un año, entonces, va, hay que tener, unidades de respaldo, para estarlo cambiando, porque, la unidad de Estados Unidos, no va a tener problemas, en que, se queme, mejor no tanto, sino que, se van a empezar, a dañar, los sectores, donde se guardan, la información, y, si tú guardas, información, en un sector dañado, vas a tener, este, archivos dañados, entonces, pues ya no, no va a valer la pena, estar utilizando, una unidad de ese tipo, si está dañada, entonces, tengan mucho cuidado, ese es el único inconveniente, pero por ahí, de, de los demás, si se puede utilizar, es mucho mejor, nada más, si quieres gastar, pues, cómprate unas dos o tres, para que tengas respaldo, porque te va a fallar, antes de los tres años, y, pues para que no te atrases, luego, luego lo cambias, teniendo, unidades de, de respaldo, ¿no? ok, entonces, ya terminó, el, el, el cálculo, y bueno, pues, en este caso, no, marcó error, bueno, el primer error, porque fue el, el grid 4, que le borré, aquí está, 2 minutos, 26 segundos, no tardó mucho, bueno, pues es una estructura, muy pequeña, vamos a ver aquí, déjenme cerrar este, descartar, vamos a, abrir este, y bueno, esto sería un cálculo, más o menos, no lo abrió, DFT, DFT, incluso aquí están, los orbitales, homo, lumo, también, con las frecuencias, no se puede utilizar, este, análisis de frecuencias, con, este, con, DFT, o sea, no se puede combinar, si se puede calcular, pero se tendría que hacer, un cálculo extra, pero directamente, estipulándolo, en el archivo de entrada, no, no se permite, esa, este, esa combinación, bueno, todavía no, porque aquí, lo más sencillo, es ponerle frec, pero, no, marca un error, vamos a ponerle, ay, frec, de frecuencias, o, así, como en los ejercicios anteriores, y, pues vamos a, vamos a llevándolo a otra carpeta, copiar, aquí mismo, vamos a ponerle, 0, 0, 0, hasta que se te hincha el dedo, y, vamos a córrelo esta vez, entonces, cmd, a ver si está el archivo, no, no guardo, no guardo memoria, entonces, orcap, voy a dejar sin, sin el exe, metanol, inp, espacio, mayor que, ay, metanol, aquí, vamos a ponerle, out, y el ampersal, entonces, probablemente, marque un error, si lo, si lo jaló, si lo jaló, vamos a esperar, a ver si se saca las frecuencias, el análisis de frecuencias, ojo, porque, el análisis de frecuencias, que hace abogadro, lo hace con la versión, de orca, no me equivoqué, con la versión de orca, about, oh que no, me equivoqué, donde está, about, con esta versión, es la versión de orca, que bajas de, de, de abogadro, perdón, es la versión de abogadro, que bajas de orca, no la que bajas de la página, o sea, de aquí, miren, no esta, no es esta versión, esta no es, sino que, es la que bajas directamente, de orca, para que lo tengan en cuenta, para hacer el análisis de frecuencias, ahí está, como el humo, como el humo, frecuencias, bueno, pues aquí, ahorita no me muestra las frecuencias, o sea, de close, descartar, y, yo espero que termine este, si lo, si lo agarró, afortunadamente, si lo agarró, entonces, deben de tener cuenta, que hay, banderillas, o banderas, que ya no se utilizan, y que, abogadro las tiene aquí, pero que no se utilizan, ya con estas versiones actuales, habría que actualizar, actualizar las librerías, de, de abogadro, con respecto a los basis set, y métodos de cálculo, para que concuerde, con las nuevas versiones, pero pues eso, solamente, el que sepa, yo no me lo sabo, entonces, el que sepa, pues que lo, que no lo comparta, ¿no? Entonces, este, ojo, hay que tener cuidado ahí, con, con estas cosas, y este, y si, para que podamos hacer, S con DFT, hay en la página, por ejemplo, hay que leernos, este, todos, hay que leernos, todos los que, queramos utilizar, ORCA para trabajar, hay que leernos el manual, porque hay recomendaciones, que, y combinaciones, de, de, métodos y bases de cálculo, basis set, perdón, basis set, que se pueden emplear, con ORCA, directamente, ¿sale? Entonces, este, y, bueno, cosas, que queremos que nos imprima, en la máquina, porque hay, el, abogado, nada más nos genera, digamos, esto, el, el método, y el basis set, y, pero, y lo demás, que queremos que nos dé más información, entonces, ahí sí, ya lo tenemos que meter, por ejemplo, esto de, Z matrix, no sé qué, esto de print, orbitales moleculares, true, sí, print, basis set, todo esto, toda esta información, no, pues no viene aquí, nosotros se la tenemos que dar, y también viene aquí, por ejemplo, visualization and printing, printing, y todo lo que queramos que nos imprima, este, ORCA, ¿no? en el archivo de salida, orbitales moleculares, tal vez densidad electrónica, electrostática, etcétera, 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 ¿no? Además de ORCA, este, guarda otro archivo, que es el, archivo, el G, W, M, ¿cómo va? déjame ver si lo, si lo identifico por aquí, ahora hasta me creó un montón de archivos, miren, son mucho más, archivos, con este cálculo, no ha marcado error, no, no ha marcado error, ahí sigue, entonces, tengan mucho cuidado, porque hay cosas que ya no se aplican, si, ustedes quieren generar los archivos de entrada con abogadro, tengan mucho cuidado, en cuanto les marque error, el archivo log, les dice que, dónde está el error, y les da el comentario, ¿no? entonces, para que lo tengan en cuenta, ahora, en el manual, pues vienen otras, otros métodos, ya, este, publicados, ¿sí? por ejemplo, DFT, que hay calculations, este, ve también geometría de optimización, sección, general, recomendaciones acerca del DFT, cálculos, eh, Ragnar, Bish, Gorfstom, ah, no, Burr, Burr, ¿sí? ¿cómo se escriba? ¿cómo se pronuncia eso? eh, para GGA, Calculation, funciona, LINE, PBE, PBE, 87, TPS, UCRI, esto es lo que les comentaba, hay algunas funciones de aproximación, que les dan más precisión, más exactitud, o, convergencia, en cuanto a la energía, cuando están iterando, les dan mayor, o sea, convergen más rápido, o, si converge, porque hay veces en que no, no se obtiene convergencia, y el, programa está iterando, 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 hasta cuando ya va a cierto número, pues marca, Orcatel, te dice que no se alcanzó la convergencia, o una convergencia un poco extraña, entonces, hay diferentes métodos, y combinaciones, con el Basit Set, que ya están establecidos, y que pueden jalar, o correr directamente aquí con, con Orca, solo que bueno, no sé, o sea, si ya tratas de hacer otra adaptación, este, probablemente tengas, problema, ahorita voy a hacer, vamos a hacer este, bueno, hibrid, general, implementación, manual, funciona, hibrid, miren, este, métodos híbridos, o funciones, bases híbridas, aproximaciones, aquí está en el manual, lo que pueden utilizar, directamente, no necesitamos, diseñar otra combinación, a menos que ustedes quieran, explorar otras combinaciones, pues ya, lo argumentan, ah mira, correcciones por, de, por dispersión de DFT, para DFT, reconten, una de las correcciones de dispersión en Orca, y esto para usar, Grims, DFT, D3, ¿quién sabe qué? con el cual puede ser seleccionada, por un simple, palabra, palabra clave, Keyword, en Orca, por ejemplo, este, o este, con las selecciones de DFT, método, con el original, Damping Function, de cero, o por, never, never, recomendado, otros, novedosos, nuevos, entonces, pues aquí están, bien, y este es el que recomienda, este es el que recomienda, y es DFT, B3Lib, es DFT, entonces, ahorita vamos a hacer, modificar uno de esos, ah, ya acabó, vamos a hacer otro, vamos a ponerle, que es DFT, DFT, modificado, mod, Diff, modificado, entonces, vamos a copiar otra vez, en la entrada, control C, me estoy tardando, porque esto, la verdad, me gusta mucho, entonces, vamos a quitarle esto, vamos a dejar esto, a ver que, que choro mareador sacamos, entonces, vamos a poner, copiar, que choro mareador, recuerden, copiar todo, control B, control S, para guardar, así, y, pues vamos a correr, este ya, exit, vamos a correr este, aquí vamos a darle, CMD, y vamos a poner, ORCA, vean que si, jaló, sin el EXE, a nos met, oi, metanol, input, mayor que, ay, perdón, mayor que, este met, y aquí es, out, y el amperswine, entonces, vamos a darle, enter, y, parece ser que si, jalo, jalo, ya bien, entonces, a partir de, de estos ejemplos, ustedes pueden ir, completando, o, este, incrementando, lo que quieran, por ejemplo, ahorita le vamos a poner, frecuencias, y, pues a ver que onda, no, lo importante es ver, que energía tiene, donde se puede ver la energía, con, con, chemcraft, creo que no lo tengo aquí, el chemcraft, no, no lo tengo aquí, el chemcraft, déjenme ver, sí, sí lo tengo aquí, chemcraft, aquí, está, chemcraft, ah, no, ah, sí, aquí, chemcraft, chemcraft, ah, pero no tengo, no, no lo tengo, ay, shu 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 shu, shu shu shu, no, no está, chemcraft, youtube, no, no, no lo tengo con chemcraft, pero con chemcraft, se puede visualizar la energía, que sacó al final, ah, creo que ya acabó, sí, ya acabó, ay, a ver, lo hizo más rápido, 44 segundos, órale, a ver, vamos a ver, vamos a comparar ahora, este, no lo jaló, no sé por qué ya no quiere jalarlo, tengo que serlo dos veces, aquí están orbitales moleculares, homo, lumo, homo, pues son iguales, lumo, más que aquí es rojo, en el anterior era azul, simplemente yo creo que es cuestión de, ah, sí, es un poco diferente, vamos, ay, así, en este sí hay diferencia, vamos a, a darle un render, pop right, vamos a renderizar, ok, ahorita nos fijamos en esto, vamos a cerrar, este, vamos a guardar, el del otro, este, todo esto es DFT, a ver, aquí sí le puse frecuencias, y sí me las está dando, porque sí las calculó, y no hay frecuencias negativas, lo cual, bueno, hay una de cero, pero no hay tanto problema, mientras no sea negativa, puede decir, esta estructura sí es válida, vamos al orbital, homo, lumo, homo, lumo, 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 bueno, es la misma, solo que aquí los colores son invertidos, mhm, ¿qué le di? no, no me hizo el render, ¿qué fue que le di? ah, ya, le di close, ahí está el render, perfecto, no se ve muy bien por el color, está invertido, close, discard, y vamos con el primero, este es el primero que hicimos, aquí tanto visualmente, no hay mucha diferencia, o sea que no podemos utilizar exactamente, este, la visualización, o sea, la parte que tenemos visual, sino que la comparación sería con los coeficientes de energía, con los coeficientes, ahí sí es donde se va a notar, con la energía, la cantidad de energía que tiene, entonces vamos a ver uno de estos, ya vamos a terminar, sale, ya no se preocupen, espero que les sirva, de información, ahorita vamos a hacerlo más chiquilino, ahorita vamos a hacerlo más chiquilino, ahorita vamos a ponerle aquí, apérenme, apérenme, vamos a ponerle el in, vamos a ponerle su, esta, ok la canción, alguien invíteme un más, no, regálenme un mouse, entonces aquí le vamos a poner, ok la canción, así, así, ajá, y luego, este, vamos a jalarlo, para compararlos, más o menos el tamaño, es un poquito más chiquito, hoy anda la patrulla, listo, y este es con un, algoritmo, yo le llamo algoritmo, porque pues es un conjunto de instrucciones, al final de cuentas, pero pues es método, y va a sit set, ahí, ahí está, pues todo sigue igual, nada más que aquí le aumenta, ah, chorrones, ah, si tiene frecuencias, no abriría el mismo, no sé, menos a este, aquí no sé por qué me dio, diferente, el color, los colores invertidos, exactamente, no sé, pero la tendencia es la misma, vean, con la misma base de cálculo, el mismo algoritmo, ok, la canción, con el mismo algoritmo, y bueno, pues la tendencia se mantiene, visualmente es idéntico, solo que bueno, a la hora del análisis de las energías, y los coeficientes, ahí es donde tendríamos que, ver la diferencia, de utilizar los, los métodos, y esto es, todo esto es DFT, todo esto es DFT, incluso, pues esta es la que nos da la recomendación, en la página, y esta no se tardó tanto, entonces aquí están las combinaciones, ahora bien, voy a repetir esta, la última, voy a repetir esta, pero, agregándole, frec, y verán ustedes, que ya no se utiliza, ya no se, vamos a ver, es esta, ajá, le voy a fregar el frec, y es donde me va a decir, voy a poner aquí, una carpeta, ay, cancelar, equivoqué, una nueva carpeta, que llame, 1, 2, 3, voy a copiar este, aunque va a ser el mismo, pero, con frec, ya no sé, ya no, ya no me va a servir la combinación, vale, entonces, eso sí jalaba, pero ahorita vamos a ver, cmd, y aquí, a ver, no guardo memoria, orca, este, met, imp, out, a ver, ¿es cierto? ah, sí, sí me aceptó el frec, ese rato no me lo había aceptado, bueno, ahora sí me lo aceptó, ese rato me había marcado, que no existía la combinación, con frec, y el método, que estaba utilizando, es que estaba utilizando, creo que otro método, déjenme ver, cuál otro método, aquí hay varios métodos, que hay que explorar, incluso, no sé si, bueno, electron affinities, of molecules, affinity, temperature funcional, occupation, DFT, es que hay muchas cosas, que podemos analizar, nosotros para docking, pues nada más queremos ahorita, por lo pronto, la pura optimización de la geometría, entonces, pues hasta ahí, miren, aquí hay una lista, lista de, popular GGA, meta GGA, and hybrid funcionales, disponibles en orca, vea orca manual, para una lista más amplia, o completa, este, vea doble hybrid page, a ver, vamos a ver doble, doble hybrid TFT, con el doble hybrid, el que, vamos a intentar este, define doble hybrid, funcional manual, todo, sí, vamos a ver cuál es, no es recomendable, GIMS original B, funciona de 54%, GERTE FOCUS, CHAN, INPUT, BILU, BAJO, RI, APROXIMATION, BIRR EXPENSE, no recomendado, dice que este no lo recomienda, y, B2, LIP, con RI, Aproximaciones, para, 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 algo así, DAUGHI PER, y, B2, RILEABLE, B2, LIP, B2, LIP, B2, LIP, pues, hay que, hay que explorarlos, hay que, empezar a explorar, estos, métodos, este, y bueno, en algunos casos, viene la referencia, y chequen la referencia, de que trabajo hicieron, con este, con este, nuestros métodos, con este programa, mira, el RI, J, Aproximation, for, Column Integrals, aproximaciones, Column Integrals, y como Column Integrals, están presentes, en todos los cálculos, desde que puede usar, siempre, hacer el uso, de alguno de los, RI, aproximaciones, y el, H, for, X, integral, están presentes, este, necesitamos, para, precisamente, especificar, que, que hacer con esto, sin embargo, el, bueno, es algo así, no lo voy a leer todo, porque me da hueva, leer en inglés, bueno, pues aquí está el ejemplo, o sea, ya, ya terminó, no, todavía no, está tardando un poco más, ahí está el ejemplo, este, vean ustedes, las, las diferencias, hasta ahorita, pues no es mucho, porque no es una estructura, muy complicada, todo esto también, se va a ir complicando, a medida que vayan ustedes, incrementando el número de átomos, el número de insaturaciones, o sea, los grados de libertad, o sea, incrementar el número de enlaces, o el tamaño de su molécula, o peso molecular, como ustedes, como ustedes quieran verlo, entonces, se va a ir complicando esto más, entonces, ya, para estructuras muy pesadas, miren, algo, algo que he estado, este, que me ha pasado, que, o sea, de la experiencia, que me ha sucedido, es que, cuando, ojo, paren bien la oreja, cuando usas, bueno, en este caso, cuando he usado dos núcleos, puedo meter estructuras, un poco más pesadas, un poco más pesadas, no les puedo decir exactamente, un criterio de cuánto es pesado, porque, una estructura pequeña, no muy, no muy complicada, la corre, con un solo núcleo, la corre bien, pero cuando utilizas una molécula más grande, por ejemplo, los antibióticos, que son estructuras un poco más grandes, este, ahí si ya, truena, crashea el cálculo, entonces, para que puedan ustedes, correr moléculas más pesadas, o más grandes, utilicen, bueno, recomendación, dos núcleos, más, solamente si tienen una buena disipación de calor, tanto en el disco duro, tanto en el procesador, y como, en general, en toda la máquina, que la tengan bien fresca, para que no, ninguno de los elementos se dañe, entonces, miren, esta, este algoritmo, se está tardando más, y bueno, ya no utilizamos este, la base es que está sacando, que está sacando, ya me perdí, que es lo que le metí, de diferente, donde está el out, digo, el in, el entrada, aquí está, el in, jajaja, ah, nada más le metí las frecuencias, uf, y a quien se que está haciendo, nada más porque le metí las frecuencias, pero creo que acá, pues acá si me las calculó, out, aquí, control F, que es, vibracional, vibracional, ¿sí? no, aquí no, a ver, aquí, este si le di frecuencias, si, si tiene frecuencias, vamos a abrir el out, y vamos a ponerle, control, ay, perdón, control F, vibracional, ahí está, frecuencias, si, este si la sacó, no hay ninguna negativa, todas están las de cero, no hay problema, porque son vibraciones que, las genera el programa, nada más para darle, partida a las demás, y no, son como frecuencias fantasmas, que no existen, entonces, cuatro minutos, este otro se está tardando más, sácatelas, pues que tanto está haciendo, a lo mejor está malas frecuencias, ah, ya terminó, a ver cuánto tiempo, utilizó, pues no utilizó mucho tiempo, a ver, seis minutos, si se tardó un poco más, bueno, vamos a, a ver este, el out, en, a ver si está, cerrar este, close, 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 ahí están las frecuencias, ninguna es negativa, perfecto, creo que no, ninguna es negativa, vamos a, homo, humo, humo, le pongo el humo, porque, ay, no, pues casi es igual, si es igual, vamos a darle un render, es la misma, es lo mismo, nada más que, bueno, aquí le puse frecuencias, ojo, mucho cuidado, porque, hay combinaciones, que no se permiten, entonces, hay que estar intentando, este, este programa, es de prueba y error, entonces, hay cosas que no se permiten, vean ustedes, me da igual que esta, entonces, hay combinaciones, que no se permiten, chequen el manual, para ver las combinaciones, esos errores, los principales errores, que ocurren, en estos cálculos, son, uno, espacios en blanco, en los nombres de los archivos, y en los nombres de las carpetas, dos, parámetros, que ya no se permiten, por ejemplo, parámetros, que ya no se permiten, en los archivos de entrada, por las versiones de, por las versiones, de este, de Orca, que se van actualizando, hay unas que ya no, ya no están permitidas, o ya no, ya no están incluidas, entonces, el programa, al no reconocer, esa banderilla, pues marca el error, entonces, opciones que ya no están permitidas, cuál es la otra, cuando están trabajando, con archivos, que tienen, espacios en blanco, tienen que poner, en todo lo, o sea, incluir desde C, si están en Windows, desde C, principalmente en Windows, desde C, hasta el nombre, en la carpeta, todo eso, encerrarlo en, entre paréntesis, entre comillas, perdón, entre comillas dobles, para que reconozca el sistema, crea que, bueno, todo eso es un solo directorio, o sea, es una sola dirección, que si existe, que otra cosa es, de problema, este, bueno, uno que no es tan complicado, cantidad de memoria RAM, que tengan instalada, en su máquina, deben de tener, bastante memoria RAM, yo creo que, 4 GB, es lo mínimo, que pueden tener, para hacer cálculos, empezar cálculos, al menos, pónganle 8, si pueden, con 4, yo he trabajado, más o menos bien, pero les digo, las estructuras, más grandes, van a marcar error, ahora, si su procesador, no tiene la capacidad, de manejar, varios núcleos, que probablemente, existan, como por ejemplo, un Core i3, que nada más, es de doble núcleo, de, abajo, de la novena generación, de octava generación, de la séptima, para abajo, esos solamente, son de dos núcleos, entonces, uno lo usa el sistema, y el otro los cálculos, entonces, ya no pueden especificar, más, más núcleos, entonces, tienen, tienen de tener, procesadores, con varios núcleos, al menos, cuatro, para que puedan utilizar dos, y correr estructuras, más complejas, o más complicadas, problemas, con metales, si están utilizando metales, este, principalmente, metales de transición, este, tienen que especificar, no lo he hecho ahorita, no me lo sé muy bien, tienen que especificar, este, la base de cálculo, sobre, el metal, que están, es una base de cálculo, específica para un metal, y diferente, para la parte orgánica, si tienen metal, metal, este, complejo, metal orgánica, metal compuesto orgánico, no, entonces, este, un compuesto organometálico, perdón, entonces, este, ahí van a tener problemas, si van para correr, este tipo de, de cálculos, que otra cosa, pueden tener, de los, bueno, los errores principales, creo que, hasta ahí, no se me ocurre otro más, hay otros, pero es por, este, por los ejecutables de Orca, bueno, es principalmente eso, no, entonces, yo creo que hasta aquí, me tardé mucho, porque, son bastantes cuestiones, que tenemos que tener en cuenta, para evitar los errores, ya cuando tengas la práctica, este, vas a minimizar los errores, y, identificar los, donde está el error, cuando te marca el error, en la, en la, en la ventana aquí, entonces, este, pues aquí, lo vas a identificar, muy, muy bien, no, para que veas, si ya, ya cuando tienes, este práctica, entonces, esto es cuestión de, práctica y error, lamentablemente, así es, no hay un manual, que te diga, si imagínense, si hubiera un manual, que te diga, sabes que DFT, es así, y así, y así, ya no va a haber más que hacerle, no, más que repetir lo mismo, entonces, esa es la ventaja, de aprender cosas nuevas, e implementar, y adaptar las cosas, pero, siempre que hagamos eso, vamos a tener, el error, entonces, para minimizarlo, pues hay que aprenderse bien las cosas, los detalles, y todo, 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 muchas cosas, hay que investigar, hay que ser autodidacta, este, para poder implementarlo, y no te quedes nada más, con lo que te digan, con lo que te enseñan, eso es, ser, un robotito, entonces, para evitar esos, esos detalles, pues hay que, este, hay que aprender otras cosas nuevas, no, muchas cosas más, y no nada más, no nada más, de los, de un solo programa, hay que tener varios programas, porque no todos los programas, pueden hacer todo, digo, no, un solo programa, no puede hacer todo, hay programas que puedes, específicos para, ciertos cálculos, que son mucho mejores, pero necesitan, digamos, una molécula que esté, sana, bien construida, y para eso la optimizamos, entonces, hay que quitar esto de aquí, pues eso es todo, por el momento, si tienen alguna duda, ya saben, pueden, ahí está mi correo, abajo en la descripción, o en los comentarios, pueden hacer comentarios, lo que ustedes quieran, si quieren algo, bueno, les adelanto, para la última semana de mayo, viene, ahora sí que otra vez, el aniversario, ya tenemos otro año más, de, de este su canal, entonces, este, no sé qué vaya a ser, a lo mejor me voy de vacaciones, y ya, dejo el de lado del canal, no es cierto, entonces, no sé exactamente, no sé si hago un en vivo, y vemos, problemas relacionados, con lo que hemos visto, o sea, no, cosas nuevas, todavía no, pero, de lo que hemos visto, dudas, comentarios, o si quieren, nada más, echar relajo, pues nos vamos, para, para hablar, abiertamente, de cualquier tema, tendríamos que irnos fuera, de la plataforma, nos iríamos a Twitch, pero, pues si ustedes quieren, avísenme, déjenmelo ahí, envíenme un correo, si quieren un correo, y díganme, que, que prefieren, si platicamos aquí en YouTube, sanamente, bien modositos, bien hipócritas, perdón, si, no, porque, pues, uno habla bien, abiertamente habla uno como verdulero, pero nos tenemos que, este, nos tenemos que controlar, por los lineamientos, de la comunidad de YouTube, jajaja, entonces, este, si quieren, nos vamos a Twitch, yo prefiero Twitch, pero cualquier otra plataforma, que sea, pues nos vamos allá, entonces, este, pues ahí me avisan, si quieren algo diferente, si no, nada más, pura palabrería, bla, 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 un video de cuatro horas, ¿va? Entonces, si quieren, nada más hablamos de nuestras experiencias, ideas, planes, no sé, y tal vez de programas, fíjense, ay, lamentablemente, estos programas, no todos son gratuitos, el problema es que no, como tienen licencia, no se los puedo, no se los puedo pasar, o sea, no es ético, ¿no? Principalmente no es ético, lo ideal es que, que traten de comprar, o sea, su institución, trate de comprar el programa, y se los, y se los deje usar, entonces, este, o que alguien, consigan a alguien que tenga el programa, y les deje usar, ya sea la licencia, o la máquina que ellos tienen, usarla, ¿no? No sé, en colaboración, no es obligatorio, no vayan a decir, es que Gilberto me dijo que ustedes, no, pidan la colaboración, y si les dan la oportunidad, aprovechenla, ¿no? Ya con estos videos, más o menos, se van a saber desenvolver en la computadora, y no la van a dañar, pero bueno, entonces, hablamos de lo que quieran, más o menos, sería, miren, el aniversario es el 28, pero como es el día de San Juditas, digo, yo no soy, no soy fanático de San Judas, no es por ofender, pero no soy creyente de San Juditas, pero respeto a los demás, a la gente, sus ideas, las respeto, y este, y lo podemos hacer antes, creo que el 28, ¿qué día es el 28? el 28 de sábado, probablemente, la última semana, que sería del 23 al 20, 27, de este mes, entonces, ahí díganme, ¿qué onda? si quieren algo diferente, este, si quieren algo diferente, pues adelante, ¿no? lo aprovechamos, o platicamos simplemente, de experiencias, ideas, planes, proyectos, ¿cómo les ha ido? ¿qué les ha parecido el canal? eso también lo pueden dejar en los comentarios, o enviarme un correo, si algo les gustó, pues adelante, si no les gustó, pues envíen su idea, su propuesta, y lo abordamos, lo complementamos, ¿no? aquí se vale, miren, yo soy abierto a todo, no critico a nadie, yo respeto todas las ideas, las críticas, las acepto, las, las aprovecho, para, pues para mejorar, fíjense, a lo largo de todo este, este aprendizaje, de todo este proyecto, del canal, de todo este, de este, perdón, a lo largo de todo este proyecto, de este camino, de estos dos años, se ha aprendido también muchas cosas, tanto en Windows, Linux, y varios, varios de los programas, y nuevos programas, que también he implementado aquí, todavía falta mucho, porque todo esto es extenso, pero, yo pienso, que la base, o lo fundamental, es comprender, primero la estructura, la química, ¿cómo, cómo influencian los electrones, en la, en la afinidad, y eso, pues vamos a irlo sacando, poco a poco, ¿cómo influencian los, los electrones, en la afinidad, ligando a proteínas, ¿no? Entonces, esa es la idea básica, yo creo que, del docking, y ya más adelante, pues veremos otras técnicas, ¿no? de, de, de obtener, este, fármacos, o posibles fármacos, ¿no? de explorar, miren, desafortunadamente, hay mucha gente, en YouTube, y en las escuelas, en las instituciones, de investigación, que vuelvo a repetirlo, los mecanizan, los acostumbran a trabajar, en, en, ¿cómo se dice? en, ¿cómo les, cómo les decíamos cuando hacíamos nuestras planas, en escalera, los, los, los acostuma a trabajar, en un solo, de una sola forma, pero no los enseñan a pensar, entonces, no les enseñan ese, 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 o los incentivan a ser autodidactas, eh, abstractos, y, y, bueno, aparte de ser objetivos, porque también tenemos que ser objetivos, pero tenemos que abstraer las ideas, la esencia de los temas que estamos conociendo, o aprendiendo, entonces, no seas mecánico, siempre se, refleja tus ideas, proyecta todos, tus experiencias, entonces, pues ese es el objetivo de este canal, generar gente capaz de abstraer ideas esenciales de los proyectos, de la información, de lo que le están enseñando, de los videos, etcétera, etcétera, y adaptarlos a sus trabajos, no, no siempre se va a poder hacer tal cual lo muestro en los videos, o como se los enseñaron en la escuela, en la escuelita, pero tienen que hacer siempre adaptaciones, y eso les va a dar mucho fruto, les va a rendir mucho fruto, pero bueno, ya no me alargo más, ahí les dejo la propuesta, si quieren algo, si no, pues nos hacemos cualquier otro video, o cualquier otro tema, y como si nada, no, nada más decimos, feliz navidad, a no ser otra cosa, bueno, ya me voy, cuídense mucho, ya me alargué, de un ratito que había hecho este video, pensaba hacerlo, pero pues ya, ya me alargué, es que esto a mí, la verdad es que a mí me apasiona, la síntesis, la orgánica, la teórica, teórica no tanto, teórica pura no, o, teórica fundamental, no sé cómo se dice, pura, aplicada, no me acuerdo cómo se dice, sino que, adaptar todo esto, a, a visualizar, este, la obtención de nuevos fármacos, no, al diseño de fármacos, de manera racional, entonces, bueno, con esa idea me despido, echenle ganas, ahí está esta página, basic set, basic set, no lo voy a dejar en los comentarios, bueno, una que otra reseña, y les dejo, pero está la página, también aquí está la página del manual, si no, también lo pueden descargar, desde, este, la página de orca, regístrense, regístrense, para que puedan descargar el, el, este, el manual, y bueno, ahí hay muchas más cosas, mucho más, este, más datos, entonces, podemos aprender cosas nuevas ahí, y este, y pues nada, no, ahí nos vemos, cuídense mucho, que estén bien, les deseo mucha suerte, en sus proyectos, en su trabajo, en su vida, cuídense, todavía, miren, una cosa muy importante, hace rato, salí a comprar mis tortillas, para echarme un taquito, me encontré a mi, me encontré a la banda, si le digo a la banda, pues mis cuates, son mis cuates de borrachera, me encontré a mis cuates, y me criticaron, porque traía yo mi cubrebocas, y ellos ya no lo traían, entonces me, me hicieron un comentario, me dijeron, una broma, me dijeron que ahora es ilegal, esto es una broma, no se lo crean, me dijeron que ahora, era ilegal, las personas que, que traen el cubrebocas, no es cierto, eso es mentira, eso es mentira, nomás así me dijeron esos chavos, no se lo vayan a creer, este, que era ilegal, y que bla bla bla, no, digo miren, yo no me puedo confiar, ustedes tampoco, no se confíen, porque es mejor, que no se enfermen, a que, tengan que adivinar, si les va a dar fuerte, o no les va a dar fuerte, afortunadamente, hay mucha gente, que tiene resistencia, a este virus, a esta enfermedad, y puede andar, tranquilamente, en la calle, sin ningún, ningún síntoma, ¿sale? pero, los que, si les trata mal el virus, hay que tener, y no se sabe quiénes son, hasta que no se sabe bien, quiénes son los que puedan, tener dificultades, con este virus, pero si ha habido mucha, gente que ha padecido, entre ellos yo, hemos padecido, apenas, 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 me estoy levantando, todavía, me queda un largo trayecto, para este, de rehabilitación, todavía no puedo trabajar, este, ¿cómo se dice? formalmente, tengo que estar haciendo trabajitos, para mantenerme, lamentablemente, pues la situación, mi situación, está un poco precaria, pero, ahí voy, ahí voy, entonces, sigo trabajando, también, en mis proyectos, estoy, investigando, investigando, unos temas raros, entonces, este, cuídense mucho, no se confíen, la verdad, no se confíen todavía, todavía, no hay que dejarse, engañar, ni timar, por estas cosas, no, hay mucha gente, que quiere que se enfermen, ustedes, los demás, para que, pues así es, lamentablemente, así es el, el ser humano, y en, bueno, así es, ¿no? Bueno, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, chao.